Que linda muchacha la miro y me digo con sus ojos negros me mira y se va Se mezcla en la gente la veo alejarse me digo a mi mismo nunca volverá Quisiera llamarla llevarla conmigo hablarle mil cosas contarle quien soy Si tarde o temprano la vida se acaba la quiero a mi lado pidiendo mi amor Y estarás conmigo en algún lugar mis brazos te protegerán más allá del bien y el mal Que linda muchacha la miro y me digo con sus ojos negros me mira y se va Se mezcla en la gente la veo alejarse me digo a mi mismo nunca volverá Quisiera llamarla llevarla conmigo hablarle mil cosas contarle quien soy Si tarde o temprano la vida se acaba la quiero a mi lado pidiendo mi amor Y estarás conmigo en algún lugar mis brazos te protegerán más allá del bien y el mal Y estarás conmigo en algún lugar mis brazos te protegerán más allá del bien y el mal Y estarás conmigo en algún lugar mis brazos te protegerán más allá del bien y el mal